Bonjour, bienvenidos a todos, yo soy Dayana Ramírez de la guía del extranjero en Francia y en esta ocasión les traigo una solución para mostrarles cómo pueden hacer para buscar vivienda aquí en Francia. Este tema de la vivienda es un punto muy importante para nosotros los extranjeros que queremos instalarnos ya sea de manera temporal o definitiva, así que quiero mostrarles esta solución que pueden utilizarla de manera rápida y sencilla para ver todas las ofertas que hay por toda Francia. Vamos a verlo por medio de una página que se utiliza muchísimo, es una página donde se puede buscar cualquier tipo de cosas y también se pueden ver los anuncios de vivienda, así que empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a Google y vamos a buscar la página. La página se llama Le Boncouin, se escribe así. Le damos a buscar y normalmente les tiene que salir en la primera opción que tiene que ser Le Boncouin, pueden ser. Vamos allá y bueno, ya una vez en la página lo que me interesa mostrarles sobre todo es dónde tienen que ir para poder encontrar los anuncios. Como ven, esta página propone muchísimas opciones, la verdad es que se puede buscar de todo, absolutamente de todo. Y bueno, para algo que funciona muy bien es para lo de las ofertas de vivienda, porque la mayoría de personas lo ponen pues primero en esa página. O sea, la mayoría de personas que tienen una vivienda para alquilar aquí en Francia siempre lo van a poner primero en esa página, ya sea una persona particular o ya sea un profesional, que en este caso serían las agencias inmobiliarias. Bueno, en este video yo me voy a centrar sobre todo en la búsqueda de ofertas de particulares. Desde mi punto de vista es mucho más fácil alquilar por medio de un particular. Bueno, primero que todo porque es más fácil, segundo porque es más barato y tercero porque también se puede encontrar más ofertas de este tipo. La verdad es que yo desaconsejo pasar por agencias inmobiliarias porque la comisión es muy grande. O sea, cuando tú pasas por medio de una agencia inmobiliaria tienes que pagar tres cosas. Tienes que pagar el primer mes de alquiler, tienes que pagar la fianza o la cocción, que se le llama, que tienes que dar un mes de alquiler por adelantado. Y luego tienes que pagarle la comisión o digamos los honorarios a la agencia que trabaja de intermedio entre poniendo el anuncio, hablando contigo, dándote la cita, llevándote a visitar el apartamento, haciendo el papeleo, el contrato y luego dándote las llaves. Entonces las agencias por hacer este trabajo suelen cobrar muchísimo dinero. Entonces para alquilar un apartamento cuando pasas por medio de una agencia te puede salir muy, muy caro teniendo en cuenta estas tres cosas que hay que pagar, pero teniendo en cuenta que cuando entras en un apartamento o en una casa tienes que pagar un seguro, a lo mejor tienes que comprar mobiliario. Entonces si vas añadiendo todas esas cosas, pues al final eso hace que sea muchísimo dinero. En cambio, si pasas por un particular, solo tienes que pagar dos cosas. El primer mes de alquiler y el mes de fianza o de cocción que tienes que pagar por adelantado, que es como una garantía que le das a la persona. En caso de que hayan daños o bueno, en caso de que pase algo, pues la persona tiene un mes de pago por adelantado. Así que bueno, para este ejemplo yo voy a escoger una ciudad, voy a escoger la ciudad donde yo vivo, así les puedo mostrar pues cómo funciona. Vamos a suponer que yo, no sé, soy estudiante o que soy una persona soltera y que quiero encontrar un apartamento pequeño, ya sea un apartamento con una habitación o un apartamento estudio, que es lo más pequeño que se alquila en Francia, que es un apartamento de una sola pieza, es decir, que en la misma pieza está la cocina, sala comedor, habitación y en una pieza separada sí está el baño. O sea, es como, está dividido solo en dos piezas, ¿no? Una muy grande donde está todo y luego aparte la pieza del baño y de la ducha. Bueno, entonces para empezar lo que tenemos que hacer es, tenemos que darle en ofertas, siempre hay ofertas o demandas. Ofertas es cuando para buscar lo que otra persona propone y demandas es para buscar lo que otra persona pide. En otro video ya he mostrado cómo se hace para buscar lo del trabajo. Entonces, normalmente demandas es cuando una persona solicita algo. Entonces, por ejemplo, para las ofertas de trabajo, pues la persona solicita a alguien, ¿no? Está buscando a alguien. En este caso lo que nosotros vamos a ver es la oferta, vamos a ver qué propone otra persona, qué ofertas, ¿no? En este caso de vivienda hay. Entonces, vamos a ir a ofertas, vamos a ir a categorías, vamos a ir aquí a la donde dice Immobilie, que es inmobiliaria, le damos clic y luego aquí nos salen todas las opciones. Ventas inmobiliarias es cuando buscamos para comprar. Inmobiliario nuevo es si buscamos nuevo, pero bueno, en este caso no creo que nos interese. Y luego sería locación, que es alquiler. Entonces, nosotros vamos a locación. Una vez que le dimos allí, ya estamos en ofertas, inmobiliaria y locación, ya la página nos propone 196.055 resultados, que son todas las ofertas que hay en toda Francia. A ver, ponerse a ver cada uno de estos anuncios, pues les llevaría muchísimo tiempo. Entonces, yo lo que les aconsejo es que si ya tienen un sitio, o sea, si ya están aquí en Francia, o si están próximos o van a venir a Francia, pero ya saben más o menos dónde van a llegar, pues que empiecen buscando por allí. O si a lo mejor aún no tienen la ciudad definida, pues les aconsejo que escojan, ¿no? Dos o tres ciudades para que puedan buscar y para que así sea como más fácil, porque de lo contrario se van a perder en todo este mar de ofertas que hay. Entonces, como yo les decía, les voy a mostrar, vamos a suponer que vamos a buscar en la ciudad donde yo vivo. Yo vivo en la ciudad de Toulon, que está en el sur de Francia. Entonces, en esta parte se pone la ciudad. Cuando puse Toulon, como ven, hay varias opciones. La página me propone que si quiero buscar en toda la ciudad, que sería esa primera opción, y luego también me propone por sectores. Estos números son los códigos, es el código postal de esta ciudad. Y luego, dentro de la ciudad hay varios sectores, entonces eso hace que hayan varios códigos postales dentro de la ciudad. Esto puede servir cuando, por ejemplo, dentro de una ciudad muy grande, tú quieres buscar en un sitio específico, entonces para eso tienes que saber cuál es el código postal de ese sector donde tú quieres buscar, donde quieres encontrar la vivienda. Entonces, en este caso, como no tengo un sector específico, y para ver todos los anuncios, yo le voy a poner que quiero ver lo que hay en toda la ciudad. Una vez que lo doy aquí, la página me propone aún más opciones. Me dice que si quiero ver las ofertas que hay a los alrededores. Entonces, puedo poner, por ejemplo, que quiero ver las ofertas que hay a 5 kilómetros a la redonda de Toulon, a 10, a 20, a 30, o a lo que quieran. En este caso, yo solo quiero ver las ofertas que hay en Toulon, entonces esta parte de aquí lo dejo en cero, y le doy a validar la localización, y así me queda Toulon, toda la ciudad. Luego, otra cosa que podemos hacer antes de darle, porque mira, ya solo poniendo esto, me dice que hay 787 resultados. Pero, si queremos que la búsqueda sea aún más personalizada, y que así no perdamos tiempo viendo anuncios que no nos interesan, podemos personalizar esas opciones que hay aquí. Entonces, podemos ir al tipo de bien, que es el tipo de vivienda, y aquí podemos escoger lo que estamos buscando. Sea una casa, un apartamento, un terreno, un parking, o otro. En mi caso, yo voy a poner un apartamento, porque, bueno, en Francia las casas son mucho más caras, y como en este caso, para este ejemplo, estoy suponiendo que yo soy estudiante, que soy una persona soltera, que solo estoy buscando para mí, entonces, en mi caso, lo que es más fácil es buscar un apartamento. Entonces, le doy a apartamento, y le doy a validar. Ya ven, aquí ya se redujo los resultados. Pasamos de 700 y pico a 600 y pico. Puedo también personalizar lo del alquiler. Aquí puedo poner el alquiler mínimo que quiero pagar, y el alquiler máximo que quiero pagar. A ver, esto lo voy a dejar, no voy a ponerlo, porque así puedo ver todos los anuncios que hay, y para este ejemplo, pues, puedo mostrarles y podemos comparar. Pero, por ejemplo, si tú ya has hecho tus cálculos, y tú ya sabes que, no sé, que no puedes pagar más de 500 euros de alquiler, pues, pones que puedes pagar máximo 500, y así ya también te filtra, ¿no? Te selecciona los resultados. En este caso, poniendo que puedo pagar 500 de alquiler, ya me dice que quedan 171 resultados. Bueno, entonces, vamos a quitar esto aquí, y lo dejo así, y así les puedo mostrar los resultados que vamos a ver. Bueno, otra cosa que podemos personalizar en la búsqueda es el número de piezas. A ver, esto de las piezas, en Francia, las viviendas están categorizadas por piezas, es decir, que se empieza desde el estudio, que es una sola pieza, luego se sigue por T1, T2, T3, T4, T5, y eso es lo que define cuántas piezas principales hay en la vivienda. Por ejemplo, un T1 o un T2 es una vivienda que tiene una sola habitación. Un T3 es una vivienda que tiene dos habitaciones. ¿Y por qué se le dice T3? Porque en este caso la vivienda tendría dos habitaciones, más la pieza principal que vendría siendo sala comedor. Entonces, casi siempre se tienen en cuenta el número de habitaciones y la sala principal para decir, pues, el tipo de vivienda que es. Entonces, en mi caso yo podría decir, porque en Francia a más número de piezas, es decir, que una vivienda entre más grande sea, entre más piezas tenga, más dormitorios, pues, más grande es, más metros cuadrados tiene y más caro es el alquiler. Entonces, yo por ejemplo no voy a poner que estoy buscando un T4 o un T5 porque estos son apartamentos de tres, cuatro habitaciones y para una persona solo, pues, no sería, no sería necesario. Entonces, yo voy a poner que estoy buscando entre T1 y T2 que yo ya sé que son los estudios o los apartamentos que tienen una sola habitación. Le doy a validar y aquí la página de una me actualiza los resultados. Bueno, incluso podemos ir un poco más allá en la búsqueda y podemos personalizar lo de la superficie que estamos buscando. A ver, en Francia yo por experiencia ya sé que los apartamentos, los más pequeños, hay unos que son entre 15 y 20 metros cuadrados. La verdad es que son apartamentos súper chiquiticos. Yo creo que la ley impone que un apartamento, o sea, para alquilar como si fuera un apartamento, tiene que tener como mínimo 15 metros cuadrados. Que esto en realidad viene siendo como la talla de una habitación, pero hay personas que cogen un apartamento muy chiquitico y que logran ponerle una cocina, una mini cocina, un mini baño y lo alquilan como si fuera un apartamento. Entonces, yo como no quiero un apartamento así, miniatura, yo lo que puedo hacer es personalizar esto aquí y decirle que en superficie estoy buscando un apartamento que tenga mínimo 20 metros cuadrados. Entonces, de esa manera la página me va a proponer un apartamento que tiene 20 metros cuadrados o más. No le pongo máximo porque pues esto da igual, o sea, si estoy buscando un apartamento, un estudio o una vivienda que tenga una sola habitación, pero no sé, a lo mejor el apartamento es grandísimo, pues no pasa nada. Pero lo que sí me interesa es decir que quiero como mínimo que haya 20 metros cuadrados. Entonces, le damos a validar y ahora sí ya podemos ir a ver los resultados. Bueno, le damos clic aquí donde dice buscar los 352 resultados y aquí ya me van a empezar a salir la lista de ofertas que hay. Antes de empezar, otra cosa que hay que hacer es en esta parte de aquí. Hay que personalizar esto porque como ven, aquí la página me está diciendo que de los 352 resultados hay 134 anuncios que son de particulares y hay 218 anuncios que son de profesionales. Los profesionales son las agencias inmobiliarias, es decir, que son anuncios que han puesto las agencias inmobiliarias, pero como les decía, aquí nos vamos a centrar en búsqueda por medio directo de particulares porque ya saben que por medio de agencia es muy caro. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es quitarle esta opción aquí y así ya solo la página se actualiza y ya solo me va a mostrar los anuncios entre particulares. Entonces, una vez que ya tenemos esto aquí arreglado, que solo le dejamos los anuncios de particulares, ahora sí podemos ir bajando y ver todos los anuncios que hay. Como van a ver, la página, si voy hasta abajo de todo, van a ver que hay varios números, eso significa que hay más de cuatro páginas de anuncios de ofertas de vivienda. Entonces, yo siempre empiezo por el principio. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, vamos a mirar este primer anuncio. Yo lo primero que hago es obviamente mirar el precio. Supongamos que para este ejemplo yo estoy buscando un apartamento que tenga un alquiler de entre 500 y 600 euros como máximo. Entonces, yo miro la primera foto, si la foto me gusta, lo miro. Porque si no, la verdad es que no hay que perder tiempo mirando todos los anuncios, ¿vale? Entonces, este es un apartamento T2 que está en Tulón. Por el T2 yo ya sé que el apartamento tiene una habitación. Entonces, vamos a ver. A ver, yo lo primero que hago es mirar todas las fotos. Porque si el apartamento no me gusta, si me parece feo, si no está bien equipado, si lo que hay no me gusta, la verdad es que ya ni hago el esfuerzo de seguir mirando el resto porque yo pienso que aparte del precio del alquiler y todo eso, algo que es muy importante es que el apartamento nos guste porque vamos a vivir ahí y lo importante es que nos sintamos bien. Entonces, yo lo primero que hago es ver las fotos. A ver, esta es la cocina. La verdad no está nada mal. Se ve que está toda equipada. Tiene placa vitrocerámica. Bueno, no está nada mal. Esta es la parte de la habitación. La parte del salón. El apartamento se ve bien luminoso. Tiene estas dos grandes ventanas. La verdad no se ve mal. Entonces, bueno, me gustó las fotos. Ahora sí voy a mirar qué es lo que pone la persona en la descripción. A ver, esto es importante. Aquí está el precio y aquí dice charge complice. Eso significa que en estos 600 euros las cargas están incluidas. En Francia, cuando se habla sin cargas o con cargas, significa que en ese precio se está incluyendo el alquiler, pero se están incluyendo las cargas que tienen las viviendas aquí en Francia. O sea, una vivienda, normalmente los apartamentos están en edificios o en residencias. O sea, no es un apartamento que está individual como en una casa. No, los apartamentos siempre están como en edificios o en espacios donde hay más gente. Entonces, esos lugares pues tienen unas cargas porque hay que limpiar la entrada, hay que limpiar escaleras, hay que limpiar el ascensor, hay que pagarle a una persona para que recoja la basura. Si a lo mejor es en una residencia que hay zona verde, pues hay que pagar el jardinero. Si hay una piscina, pues hay cargas por el mantenimiento de la piscina. Entonces, normalmente lo que incluye estas cargas es todas, como esos servicios adicionales que tiene una vivienda. Y también, normalmente, la gente suele incluir el agua. Es decir, que en el alquiler te incluyen el agua. Luego, cada año la persona mira, porque la gente hace como un presupuesto. La gente dice, bueno, en este alquiler voy a suponer que la persona va a gastar, no sé, 30 euros de agua por mes, entonces se le incluye en el alquiler. Pero luego, al final del año, la persona puede mirar en el contador y calcular si la persona de verdad consumió esos 30 euros, si consumió más, si consumió menos, y en función de eso se regulariza. Ya sea, si tú consumiste más, pues tienes que pagarle el excedente al propietario, y si tú consumiste menos y él te cobró 30 y al final gastaste 20 euros por mes, pues es él el que tiene que devolverte el dinero. Entonces, quería explicarles esto porque es importante. Porque cuando las cargas están incluidas, pues ya sabes que no tienes que sumarle todos esos servicios adicionales que tiene un apartamento cuando vives en una residencia o en un edificio. Obviamente, a esto luego hay que contarle la electricidad, que eso sí nunca, casi nunca está incluido. La electricidad es algo que no está incluido. Entonces, tú cuando llegas a vivir una vivienda, tienes que contratar tú misma, tienes que escoger una empresa de electricidad y tienes que contratar tú misma, tienes que darte de alta para que te hagan un contrato, y aparte de lo del alquiler, tienes que pagar la factura de electricidad. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es la descripción. Vamos a ver qué es lo que dice la persona. Normalmente, pues esto es para decir en qué sitio está ubicado, decir en detalle qué es lo que tiene el apartamento, e incluso hay personas que ponen cuáles son los requisitos que buscan para poder alquilar. Entonces, la persona dice que es de particular a particular, que no hay gastos de agencia, que es lo que les decía, que es por el hecho de no pasar por medio de una agencia inmobiliaria, sino ir directamente con el propietario. A ver, en este caso es una locación noble. Significa que lo que vemos en las fotos es lo que va a ver en el apartamento el día que lo alquilemos. Porque hay veces, hay anuncios que ustedes los van a ver, que hay de todo, pero a lo mejor la persona fue y tomó la foto con el inquilino o con la persona que está actualmente en la vivienda, pero luego, el día que te la alquilen, en sí el apartamento va a estar vacío. Entonces, no se confundan cuando es amoblado y cuando es vacío, porque no es la misma cosa. Entonces, en este caso, la persona está especificando que es una locación noble, entonces, significa que todo lo que vemos aquí va a estar en el apartamento. El apartamento ya va a tener la cama, ya va a tener todo esto, lo de decoración, va a tener el sofá este, va a ver el televisor, la mesa, todo lo que haya en la cocina. Entonces, esto, por ejemplo, en mi caso, para el ejemplo que les estoy mostrando, sería lo ideal, porque supongamos que, como yo soy estudiante, pues no tengo nada, nunca antes he tenido realmente un apartamento para mí sola, entonces no tengo cama, no he comprado televisor, no he comprado todos los muebles. Entonces, para mí sería lo ideal, porque eso significa que solamente tengo que llegar con mi maleta y con mi ropa y que no tengo que comprar nada de eso. Entonces, en mi caso, esta sería una buena opción. Entonces, aquí me especifica en el barrio que está, dice que está disponible a partir de esta fecha. A ver, ta, 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 4 apartements. Y luego dice que está cerca de todo, que hay el bus, que hay comercios, el supermercado, la panadería, farmacia, el hospital, que es un apartamento tranquilo, luminoso, que todo lo renovaron en el 2018. Bueno, normalmente, pues, son como los detalles clásicos que ponen. Eh, ta, ta, ta. Bueno, lo que les decía. En este caso, la persona especifica que está buscando una persona, o sea, que para él poder alquilar su apartamento, él quiere una persona que gane tres veces lo que cuesta el alquiler. O sea, que él para alquilar ese apartamento está buscando una persona que gane como mínimo 1,800 euros por mes. Y también pide el garante, que el garante, como saben, es como una persona que se presta de fiadora o de garantía en el caso de que tú no pagues. Esto es algo que se hace muchísimo en Francia, pero ahora, más rato les explico cómo funciona. Y luego, bueno, especifica que la persona tenga que tener un contrato de CDI. A ver, este es un anuncio clásico de un francés o de una persona que quiere todas las garantías para poder alquilar. A ver, este tema de la vivienda, les decía que es muy importante y a la vez es complicado porque las personas en Francia, los que son propietarios, son muy desconfiados, ¿vale? En Francia siempre están intentando encontrar la persona perfecta, la persona ideal para alquilarle su casa o apartamento porque a los franceses no les gusta tener problemas, no les gusta tener gente que no pague o que les dañe el apartamento o la casa. Entonces, siempre están como pidiendo por delante garantías. ¿Vale? Esto no pasa siempre, pero sí es verdad que la mayoría de las veces pues se van a encontrar con personas que siempre están pidiendo garantía y casi siempre lo principal es lo del alquiler porque, más rato les voy a explicar, para poder alquilar una vivienda hay que dar un cierto número de documentos o de justificativos para poder mostrarle a la persona cuál es tu situación. O sea, no es que tú llamas y dices ¡Ay, mira, alquílame el apartamento! Y él te dice, vale, ya está. No, la persona siempre te va a pedir documentos porque necesita ver cuál es tu situación para poder, pues, decidir o mirar si tú estás en capacidad de pagar y si tienes una buena situación, si eres una buena persona, si trabajas, bueno, en fin, todo esto. Entonces, en mi caso, este anuncio no sería lo indicado porque la persona de entrada ya está diciendo que quiere a alguien que gane tres veces lo que cuesta al alquiler. Entonces, supongamos que yo como estudiante obviamente no estoy ganando 1.800 euros por mes entonces ni siquiera hago el esfuerzo de mandarle un mensaje porque ya de entrada cuando le diga que soy estudiante que a lo mejor estoy ganando, no sé, 800 euros porque trabajo a tiempo parcial pues no le va a interesar, ¿vale? Entonces, pues, en este caso no sería adaptado para mí. Además, la persona incluso dice que necesita a alguien que le dé una garantía que le dé una fianza de dos meses. O sea, normalmente es un mes, ¿eh? Tiene que ser mínimo un mes. Es verdad que ellos pueden pedir más pero, bueno, en este caso la persona está un poco exagerada con los requisitos. Se ve que es una persona que le gusta tener garantías, que todo esté súper... Entonces, no, la verdad es que este anuncio no me interesa. Bueno, siguiendo con la lista hay esto, a ver, aquí dice 250 euros pero no hay que equivocarse. La persona está diciendo que es un T2 que está moblado pero que lo alquila a la semana. Entonces, no es que es 250 euros por mes eso significa que te lo alquila por semana. A ver, ese tipo de anuncios así, bueno, a mí ya de entrada por las fotos la verdad no me gusta. No me gusta. Se ve que es alguien que, bueno, que intenta sacarle el máximo provecho a su apartamento pero no, a mí de entrada no me gusta y aparte pagar 250 euros por semana te saldría a mil euros el mes. No, la verdad es que este tipo de anuncios no, tampoco nos interesa. Bueno, seguimos con la lista. Como ven, hay de todos los precios. ¿Se acuerdan que les dije que yo buscaba entre 500 o 600 euros? Por lo menos este que está en 520. Dice que es un estudio muy bonito, que lo hicieron, que todo está nuevo y me dice el barrio donde está. Lo mismo, yo miraría las fotos siempre de primero. Bueno, se ve que es moderno, tiene color, han hecho esfuerzo en que todo esté bien, la cocina se ve bien equipada y la lavadora. La verdad es que este no está nada mal. Este no está nada mal. Son 520 euros y las cargas están incluidas. Algo que no les mostré ahora, pero lo que yo miro también es la superficie. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había puesto que quería mínimo 20 metros cuadrados? Este tiene 22 metros cuadrados. Se ha mublado, tiene una sola pieza. Entonces, lo que les decía, significa que dentro, o sea, que es una sola pieza donde está todo. Entonces, en esta foto, ven que se ve como la cama, que en realidad vendría siendo este sofá que se puede abrir. Bueno, está un poco pequeño, pero, pero, bueno, la ventaja es que también es un apartamento amoblado y que no tendría necesidad de comprar nada. O sea, lo que veo en la foto es lo que va a estar en el apartamento. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la persona. Que está completamente nuevo, que lo acabaron de hacer, luego pone todo lo que hay, que hay el televisor, hay la lavadora, hay armario, la cocina está toda equipada. Bueno, luego especifica que dentro de los 520 euros hay 10 euros de cargas que incluye lo que les explicaba antes, que recogen las basuras, a ver, en este caso, la persona dice que la electricidad está incluida. Es verdad que cuando son apartamentos amoblados, es común que la persona incluya la electricidad. En los apartamentos vacíos nunca incluyen la electricidad. O sea, cuando alquilas un apartamento clásico, que está vacío, que no está amoblado, casi nunca hay la electricidad. Pero, los apartamentos amoblados, como normalmente son para personas que se quedan, no sé, un año, dos años, tres años, la persona suele incluir todo, para que así la persona pues no tenga que, para que sea más fácil para la persona que quiera alquilar. Entonces, la verdad es que ese apartamento en este caso estaría súper bien, porque 520 euros no está nada mal. Todo está incluido, es decir, que yo no tengo que pagar adicionalmente factura de electricidad, de agua y todas esas cosas. Y la persona acepta incluso la garantía bisal, que esto lo explico en otro video, que es un tipo de garantía que existe. O sea, para alquilar una vivienda sea tienes un garante físico, o sea, una persona que se presta de fiador, o si eres joven y si aplicas, puedes solicitar esta garantía bisal que es algo que se hace por medio del gobierno. Bueno, entonces, en este caso, si yo quisiera contactar a la persona porque, bueno, el apartamento me gusta, el precio está bien, lo que pone está bien, todo, tendría que ir aquí en la parte de la derecha, este es el nombre de la persona que alquila y aquí está enviar un mensaje. Habría que darle click aquí donde dice enviar un mensaje. Normalmente la persona pone el número, a veces hay el número de teléfono, en este caso, pues puede llamar directamente o enviarle un SMS. Si no hay la opción de, bueno, del número de teléfono, lo que hay que hacer es mandar un mensaje. Bueno, entonces aquí les hice un ejemplo de un mensaje que se podría enviar. Yo digo, hola, pregunto que si el apartamento todavía está disponible porque a veces hay personas que el apartamento ya lo alquilaron y se les olvidó borrar el anuncio, entonces siempre está bien primero preguntar si aún sigue disponible. Luego digo que si sí está disponible, que si sería posible organizar una cita para ir a ver el apartamento y bueno, le digo que le agradezco cordialmente y todo eso y le daría a enviar. Luego, cuando la persona responda te va a llegar un mensaje en tu mail. Bueno, ya saben que primero pues hay que crear una cuenta aquí en la página donde tú pones tus datos y así cuando tú ya mandes el mensaje, cuando la persona te responda la respuesta te llega directamente a tu correo electrónico. Ya sea la persona te da luego sus datos, te da el teléfono para que hablen directamente o sea la persona te sigue respondiendo por mail y pues ahí ya verás si la persona te dice que sí y que no, te da la cita o no y pues a partir de ahí ya hay que mirar con la persona qué es lo que pide como requisitos. Hay veces que hay personas que antes de dar una cita primero te van a decir vale, pero cuál es tu situación, qué haces, cuánto ganas, tienes un contrato y pues ahí es donde habría que explicar cuál es tu situación. Hay personas que no lo preguntan y que simplemente te dicen vale, sí, te doy una cita y una vez que estés allá pues ya hablas con la persona y le explicas. Bueno, la verdad es que en esto no hay una regla fija y luego todo depende de cada persona. Como ven en el ejemplo que le mostraba antes la persona en el anuncio ya se ve que pide todos los requisitos y todas las garantías. Hay personas que son un poco como más tranquilas y despreocupadas y dicen bueno, no pasa nada. Entonces para buscar vivienda esto realmente es aleatorio y todo depende de la persona. Por eso hay que buscar, hay que buscar. No se les haga raro que a la primera les digan que no o que a lo mejor no salga. Es normal porque como les digo esto depende de cada propietario. Hay personas que quieren todas las garantías, estar seguro que la persona es la indicada, que le va a pagar el alquiler, que tiene una buena situación. Hay otras personas que les da igual que en el momento en que paguen pues da igual en sí qué situación tengan. Entonces esto depende muchísimo de cada persona. Y bueno, una vez supongamos que ya envié el mensaje a este anuncio pues podría seguir buscando por lo menos hay este que está en 570 que la verdad no está nada mal. Luego hay este que está en 550 que también se ve muy bien. Este está muy caro, este está muy caro, bueno, este pasa a los 600, este está en 535, también estaría bien. Yo lo que normalmente hago es eso, que voy mirando, como ven, lo pongo en una página aparte y así luego voy viendo anuncio por anuncio y así gano tiempo que en vez de ir uno por uno mirando, cerrando, yo hago la primera página, hago todo lo que me sale en la primera página, selecciono, los pongo cada uno en una página y luego voy mirando y si de esos no sale nada o si mando mensajes sigo con la segunda página. Ahí es como normalmente yo hago para ir más rápido. Como siempre, miramos las fotos, si nos gusta, ya de entrada se ve que es un apartamento moderno, bonito, está bien decorado, yo creo que este es un apartamento también que lo alquilan amoblado. A ver, bueno, no dice, pero por la decoración yo diría que lo alquilan amoblado, o sea, con todos los muebles. Bueno, cargas con prisas, todo está incluido, los 570 euros, tiene 27 metros cuadrados, la verdad es que no está nada mal, que está bien ubicado en una plaza principal de aquí de Tulón, que todo está nuevo, que lo remodelaron hace poco, luego pone todo lo que incluye, que es muy luminoso, que está en el primer piso de un edificio, y luego especifica que de los 570 euros hay 560 que son del alquiler y 10 euros que son de las cargas, aquí no especifica qué cargas, entonces, el día que se haga la visita habría que preguntar qué es lo que incluyen estos 10 euros, y bueno, luego dice que pide un garante y que pide el primer mes de fianza que son 900 euros, y que el primer contacto es por mail, entonces, en este caso, la persona como quiere que se le contacte por mail, de todas maneras no puso el número, no está visible, cuando hay el número se vería, pero aquí solo dejó la opción para enviarle un mail, entonces haríamos lo mismo, hola, el apartamento está todavía disponible, es que sería posible organizar una visita, bueno, pueden mandar un mensaje así, luego hay personas que les gusta ser como más específicas y mandar, pues mira, me llamo Dayana, tengo tantos años, soy estudiante, o trabajo en tal sitio, o aún no tengo trabajo, estoy buscando trabajo, pero, o sea, explicar un poco la situación para que la persona también, pues de entrada sepa el perfil que tienes, pues eso también puede servir, porque si a lo mejor la persona está buscando una persona o un perfil en específico que a lo mejor no lo puso en el anuncio, pero que ella pues en su cabeza ya tiene decidido el tipo de persona a la que le quiere alquilar, también estaría bien porque así no se pierde tiempo, ¿no? hay veces que por ejemplo te dan la cita, tú vas a visitar el apartamento y luego después de haberlo visitado, después de haber visto que sí, que todo está bien, que te gusta, le dices, ah mira, pero es que soy estudiante y la persona te dice, ah, pero yo no acepto estudiantes, o, ah mira, pero yo si no tienes contrato, no te alquilo, antes de hacer todo eso se pueden ahorrar tiempo y pueden ser claros y especificar un poco más para que la persona sepa y así todo está claro y así se sabe si la persona acepta o no tu tipo de perfil, hay veces que esto es cierto, que es mejor cuando se habla en persona, por ejemplo, hay gente que no tiene un perfil decidido, ¿no? del tipo de persona que le quiere alquilar y que viendo en persona, viendo pues, no sé, la manera o viendo la persona como es, a lo mejor pues, de manera física el contacto pues sea mejor y, y no sé, a lo mejor la persona diga, vale, pues no pasa nada, si estoy buscando trabajo, ok, si tú me garantizas que vas a pagar alquiler, que todo eso, entonces, para esto no hay una regla exacta, cada uno tiene que mirar como quiere hacer, entonces, bueno, para no hacer eso muy largo, yo lo que haría es que seguiría mirando, seguiría mirando, seguiría mirando, enviando mensajes, mira, por ejemplo, en ese anuncio la persona sí puso el número, entonces, esto es para abrir el mensaje como les he estado mostrando y en esta parte, si le doy, puedo ver el número de la persona, si hablan francés o si se defienden con francés o si se sienten cómodos para hablar en francés, les aconsejo de llamar directamente, decir, hola, vi el anuncio que hay en Le Boncuan, estoy interesada, es que el apartamento está disponible, ta, 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 o podrían enviarle lo que les van a enviar por mensaje y se lo podrían mandar, pero por mensaje de texto que así también están seguros que le va a llegar rápido a la persona, porque a veces esto de los mail, de mandar por correo, pues la persona a lo mejor no lo ve o pasan varios días y la persona aún no te ha respondido porque no ha visto el mensaje, entonces, bueno, siempre es mejor cuando se pasa directamente por el número de teléfono. Bueno, hay algo que yo no hice pero que también se puede acomodar aquí en los criterios es si vas un poquito hacia abajo, después de poner que era un apartamento, cuánto quieres de alquiler, mínimo, máximo, el número de piezas, la superficie y todo, aquí también puedes configurar para poner si quieres que sea amoblado o no amoblado. En este ejemplo, como soy estudiante, estoy buscando amoblado porque es lo más fácil para mí, pero es verdad que, por ejemplo, una persona que quiera que esté buscando, bueno, que ya viva en Francia y que quiera quedarse de manera indefinida, lo más fácil es buscarlo no amoblado, primero, porque hay más anuncios y segundo, porque es el tipo de apartamentos donde te puedes quedar a vivir lo más, el más tiempo posible. Los apartamentos cuando son amoblados, la persona puede alquilarte, hacerte un contrato de máximo por un año que luego puedes ir renovando y los apartamentos vacíos que no están amoblados te pueden hacer un contrato de una por tres años. Entonces, esa es la diferencia también entre amoblado y no amoblado. Luego, en sí, el precio, pues, el precio en sí no cambia mucho, bueno, hay personas que sí cobran un poquito más caro cuando es amoblado, pues, porque el apartamento tiene todo, pero en sí no hay una gran diferencia entre un tipo u otro, entre un tipo de apartamento u otro, porque casi siempre es en función de la talla o de lo grande que sea el apartamento. En Francia, los alquileres son sobre todo el sitio, o sea, dónde es ubicado, si está, en el centro, si están las afueras, las opciones, ¿no?, que haya, si, no sé, si es una residencia donde hay piscina, donde hay como muchas, muchos servicios, eso también a veces incluye en el precio, y luego, sobre todo, es en función de la talla, entre más grande es el apartamento, más grande y más alto es el alquiler. Entonces, les quería mostrar un ejemplo de un apartamento que no esté amoblado para que vean más o menos cómo es, por ejemplo, este, que costa 500, la verdad, no está nada mal, mira, la superficie no está nada mal, tiene 45 metros cuadrados, es un apartamento grande y de entrada en las fotos se ve que está, bueno, que está bonito, está moderno, está limpio, tiene la cocina que está bastante grande, miren, si ve la diferencia, en la cocina no hay nada y o sea, no hay estufa, no hay la nevera, no hay horno, no hay muebles acá arriba para guardar, solo hay esta parte de abajo, no hay sillas, no hay mesas, o sea, no hay nada, esto significa que si tú lo alquilas tienes que llegar y tienes que poner tus cosas y si no las tienes pues tienes que comprarlas, ¿vale? Pero por lo menos este apartamento está súper bien, incluso muestra por fuera el edificio donde está la verdad es que este estaría muy, muy, muy bien, está muy bonito, dice que lo renovó recientemente en el 2020, que con un arquitecto de interior, que está en el primer piso de un inmueble bonito, pone que está en esta zona, pone la superficie, aquí pone lo que hay en las cargas, que pide una fianza, es decir, que tienes que pagar el primer mes de alquiler y tienes que darle el mes de fianza o de cocción de 500 euros y dice que está libre y que si el anuncio aún está en línea es porque está disponible, ¿vale? Entonces, dice que si necesitas más información que lo contactes, la verdad es que este es el tipo de anuncio que yo sí enviaría un mensaje porque primero, bueno, me gusta, está bonito, está grande, el precio está correcto y segundo, también me gusta la manera en que la persona escribió en el anuncio, no sé, son detalles, pero ya con el tiempo uno logra ver más o menos la gente que es muy estricta y muy rígida y la gente que es un poquito como más chévere, digamoslo así. Y aparte, también puso el número, aquí puedo ver el nombre de la persona, entonces podría mandarle un mensaje por correo electrónico o ver su número y llamarlo o enviarle un SMS. Entonces, también este es el tipo de anuncio de apartamento vacío que también se puede encontrar. Bueno, entonces esto era todo lo que les quería mostrar en sí, creo que ya les quedó más o menos claro cómo se utiliza la página, ya luego les dejo que miden, que prueben poniendo una cosa u otra. Lo que sí les aconsejo que hagan es que filtren esto de los criterios para que así les salgan realmente los anuncios que correspondan lo mejor posible a lo que ustedes están buscando porque hay muchísimos anuncios, hay anuncios en toda Francia, dentro de cada ciudad también hay muchísimos anuncios, entonces así no pierden tiempo y así pues pueden caer en los anuncios, van a buscar encontrar los anuncios que más se ajustan a lo que ustedes están buscando. Así que nada, eso es todo por este video, si tienen alguna duda pueden dejármelo en los comentarios, si algo no les quedó claro, si tienen alguna pregunta sobre esto pueden mandarme un mensaje o dejarme un comentario y estaré encantada de responderles. Si llegaron hasta aquí les agradezco muchísimo y nos vemos en otro video. Chao, chao.